Y el Consejo de Arauca instaló el primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. El control político a los secretarios de la Administración Municipal se hará en este primer periodo. El Consejo Municipal de Arauca instaló su primer periodo de sesiones ordinarias para el año 2021. La prioridad de los concejales será el control político y la vacunación contra el COVID-19. Efectivamente, Carlos, estamos dando inicio a este periodo constitucional, el primero del año, iniciando la nueva mesa directiva, la cual presido y me estarán acompañando los concejales Juan Manuel Salguero y José Jeffrey Jara en esta mesa, a cumplir con las expectativas que nos ha delegado el pueblo araucano a hacer control político y hacerle seguimiento a cada una de las inversiones que se han venido realizando, a ver cómo avanza el plan de desarrollo 2020-2023. El nuevo presidente del Consejo de Arauca, Santiago Díaz, dio a conocer el informe de la Secretaría de Salud sobre la vacunación contra el COVID-19. Bueno, con diálogos con el señor secretario de salud, se ha venido conociendo que la primera etapa serán los mayores de 80 años, casi cerca de las 4.000 personas, adultos mayores, serán vacunados en esta primera etapa y así siguiendo los lineamientos del gobierno nacional para que se pueda realizar este tema con total tranquilidad, con total transparencia, que todas las personas que necesiten o todos necesitamos la vacuna, pero hay que priorizar las personas mayores y sobre todo pues también el personal de primera línea como es el personal de la salud. El líder político agregó que se harán debates de control político sobre la ejecución del plan de desarrollo de la administración municipal. Claro, el plan de desarrollo pues es nuestra carta de navegación, tenemos que estudiarlo minuciosamente, revisar las inversiones que se han hecho, lo que se ha dejado en vigencia futuras para desarrollarlo durante este año y pues bueno, ahí estaremos analizándolo y dándole, exigiendo el debido cumplimiento. También en las sesiones del Consejo Municipal de Arauca se tratarán temas como la inseguridad de la capital araucana. La inseguridad en el municipio de Arauca, lamentablemente el día de ayer sufrió, bueno, sufrimos la muerte de dos jóvenes araucanos. La mañana de hoy despertamos viendo la denuncia en redes sociales de una familia raizal araucana que ha sufrido el robo en la parte rural, rural durante varias ocasiones, han tenido invasiones en sus predios. Entonces, no solamente en el casco urbano, sino en la parte rural, los ganaderos afectados por el carneo, hace poco un médico también fue víctima de esto, le sacrificaron unas vacas en gestación con unos becerros ya grandes a punto de parir las vacas, entonces es bastante preocupante, afecta la economía de los ganaderos y pone inestablemente el municipio en materia de seguridad. Al parecer, los 15 concejales del municipio de Arauca trabajarán en conjunto con la administración del alcalde Edgar Tobar. No, hemos realizado, yo creo que se ha podido evidenciar en el transcurso de este año largo que estamos realizando un trabajo mancomunado, consensuado con la administración municipal y bueno, llevando el diálogo y haciendo las cosas bien por el municipio, que es lo que necesitamos. Unión en este momento, uno por la dificultad de la pandemia y dos por la crisis económica que vive el municipio. En los próximos días se conocerá el cronograma del control político que realizará el Consejo Municipal a la Administración Municipal.